La ciudad de Tijuana Este es un nuevo Civic completamente rediseñado y reinventado. Más deportivo, digamos, ¿no? Con un punto de referencia en el segmento de los compactos en términos de amplitud, eficiencia de combustible, positivo de seguridad, calidad de interior y rendimiento dinámico. Música Prácticamente todo sobre el nuevo Civic Coupé del 2016 es nuevo. Una nueva arquitectura, es más deportivo, más sofisticado, tiene un mejor interior, exterior de estilo, una manera más amplia, con alta calidad, con dos nuevos motores y una serie de nuevas características de tecnología de primera calidad. Música Hablando de motores, los modelos LX y LXP están equipados con el nuevo motor de 2 litros YB-TEC. Los modelos EXT y XL están equipados con el nuevo motor y el que hemos conducido y probado de 1.5 litros con turbocompresor. Música Algunas de las nuevas características del Civic Coupé del 2016, vamos a ver, el arranque del motor a distancia, el freno de estacionamiento electrónico, el bloqueo de puerta cuando usted se aleja, control de clima automático doble zona, los asientos delanteros con calefacción y el limpia para la brisa con sección de lluvia. Música Es la nueva pantalla de 7 pulgadas, en los cuales integra el sistema de audio con el nuevo Apple CarPlay y Android de autos, dos plataformas que proporcionan una integración perfecta de características de Smorfone y las funciones que realmente nosotros buscamos, incluyendo la navegación basada en la aplicación, streaming de autos, capacidades de búsqueda controladas por voz. Música Hablando de seguridad, el Honda Civic tiene frenos antivocleos de cuatro canales, la distribución electrónica de frenado, el vehículo, la estabilidad de control del vehículo, control de tracción, bolsas de aire por todos lados, realmente tiene todos los nuevos sistemas de seguridad que un auto como este se merece. Música